Dímelo, dímelo mi gente, yo soy el trepo, ustedes saben ya, estos son los temas que vamos a hablar en este video Yailin controlando, número uno, con su tema perdí mi tiempo La perversa le hace una tiradera, que para mi que fue una auto tiradera para ella misma El mayor y vaqueró creando un palo en vivo Y Molusco mi gente, Molusco, vuelto loco dándosela a Yailin, que le gustó el tema, perdí mi tiempo Sigan viendo Para todas esas personas que siempre vivían, los números son gracias a fulano Es porque hay colaboración con fulano, fulana Yailin la más viral, perdí mi tiempo, sola, 1.6 melones, en 24 horas, 155 mil likes 18 mil, eso es en YouTube Luego tenemos TikTok, Instagram, Apple Music, Spotify En donde Spotify, esa es la dominicana más escuchada ahora mismo ¡Halo tú! ¡Halo tú! Mira, tendencia general, en Estados Unidos Va uno, dos, tres, ahí mismo, míralo En tendencia general, en música Uno, dos, tres, cuatro y cinco ¡Es mentira! ¿Y quién más está por ahí, ahí? ¡Po, po, 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 po! ¡Po, po, po! ¡Po, po! Aquí en Estados Unidos ¿Y en tu país? ¿Qué número está? ¿Eh? Mi gente Sabemos los superpoderes de Yailin la más viral Ahora, no sabía que ella se monta en los cuerpos Y posee tu alma No sabía que Yailin tiene ese poder ¿Por qué esa tiradera de la perversa? Es como si se estuviera tirando a ella misma Todo lo que ella dice ahí es como que le cae a ella Voy a poner un poquito Y ustedes me desmienten ¿Me entiendes? Pero, pero Ubícate, mami Y esos bailes Siguen copiando los bailes Ese bailes lo hizo Beyoncé Con las manos por aquí, por allá Bebé Despierta Despierta Que tú diste el código ahí Que eres tú Y todo el mundo lo sabe Digo yo Despierta Despierta en los comentarios Sigamos con Molusco, mi gente En donde Molusco se la da a Yailin El que sabe, sabe que Molusco lleva Años Atacando a esa nena Nunca ella hacía nada bueno Ahora Él sí se la da Qué bien Ahora buena Dímelo Molu ¿Qué tú dices? Sorprendió La musicalización del tema Musicalmente está bien Musicalmente está bien Musicalmente Creo que Incluso Pues más allá Es una línea Por la que ella se puede ir Y creo que puede Le puede ir bastante bien Si el público está para ella Estamos para ella Entiendes Y por otro lado Mi gente El mayor Y vaquero Crean Tamo Lindo En la sesión número 6 De Alofoque Producido por DJ Samy Nosotros veníamos En En una Travesía Y Mientras veníamos manejando Escuchábamos La sesión Y yo lo dije Los muchachos No me dejan No me dejan mentir Vaquero va a salvar ese tema El mayor Forzó mucho la jugada Salió bacano Y de todo Y rompió Pero forzó mucho la jugada Vaquero se montó Y Tamo Lindo Una toma Pompón Sin forzar mucho Escucho Y tamo en bendición Mierda Ahora tamo lindo Rendiendo la De luna a domingo Oh Oh Ya no es domingo Como tú me bregas Te brego así mismo